Estamos en las Salinas Grandes. Es una fuente de trabajo donde trabajamos la gente de la zona. Hace muchos años, miles de años atrás, dice que era un mar de agua salada. Entonces echamos la sal que es para el alimento. ¿Se exporta la sal? Sí, se exporta la sal. Llevamos a Tucumán, acá a Ledesma, a La Rioja. ¿Hace cuánto trabajas acá? Hace cinco años. ¿Y dónde vivís? ¿Acá cerca de las Salinas? Sí, a 13 kilómetros, a Santuario de Tres Posas. ¿Cómo es la vida acá? Es muy dura. A veces frío, a veces muy calor. Pero hay que acostumbrarse. Sí, antes dice que era un poco más silencio, no había tanta gente. Ahora sí, hay turistas, están llegando cada rato. Hacemos la artesanía en hora libre. Es lo que nosotros vendemos al turismo que viene. Estaba mejor. Cuando yo venía, era la empresa chiquita, ahora ya va subiendo. Y cada año vienen más turistas. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.